Muy buenas noches amigos de todo el país, bienvenido nuevamente a Edición Nocturna. Yo soy Miguel Guerrero, estoy encantado de poder estar con ustedes nuevamente en sus hogares. En la noche de hoy me acompañan tres destacadas figuras, el licenciado Alejandro Abreu, que es un conocido profesor universitario, sociólogo, el licenciado Wilfredo Lozano, conocido sociólogo y académico, y el doctor Federico Llovene, abogado. Y vamos a tratar el tema de la inmigración ilegal haitiana masiva, y de la ley, la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, de septiembre del año 2013, y la ley que siguió a esa sentencia, la 169, para tratar de atenuar los efectos internacionales que había provocado esa sentencia del Tribunal Constitucional. Muy buenos días caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. ¿Qué podemos decir de la inmigración ilegal? ¿Tiene las características reales de que constituya ya un peligro para la nacionalidad dominicana, como se pretende? Profesor. Mira, Miguel, en torno al tema de la inmigración irregular, se tejen muchos mitos. En primer lugar, la inmigración, específicamente de origen haitiano, es un fenómeno de larga data histórica. No puede descontextualizarse de eso. Sí, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Y está intrínsecamente conectada a los mecanismos a través de los cuales este país se integró a la economía mundial, a través del sistema plantacionista. Mientras la migración se mantuvo oculta en el marco de los mecanismos de exclusión de la plantación, Batey, etcétera, no hubo problema. El problema comenzó a surgir cuando la migración comenzó a tener una presencia nacional. Y eso tiene doble lectura. Y en las ciudades. Tiene la lectura de la crisis de la economía azucarera, los cambios económicos, de la urbanización, etcétera, pero también tiene una lectura democrática. Es decir, mientras la sociedad dominicana fue autoritaria, cerrada y excluyente, no hubo mayor complicación porque estaba oculta. En la medida en que la sociedad se abre, se hace participativa, la gente reclama derechos y se ciudadaniza la vida pública, la migración comienza a ser un objeto del conflicto y el debate político. Otro asunto es la interpretación que hagamos de ese hecho. Yo lo dejaría aquí, pasando la palabra. Es un fenómeno internacional. O sea, el tema migratorio está afectando la geopolítica mundial. O sea, si vemos Europa, lo que pasa con África, si vemos Estados Unidos, lo que pasa con toda Latinoamérica, lo que pasa en algún otro punto de Asia, incluso no escapa ni siquiera la propia África de eso. Es un fenómeno geopolítico mundial. Que tiene que ver con cambios a nivel de la economía, como bien explica el profesor, y lógicamente también de derechos, discusión de temas de derechos. Pero en síntesis, yo pienso que sí, que una migración desbordada, sin control, sin regulación, sin ordenamiento, puede ser un elemento peligroso. Pero lo más peligroso no es la migración en sí, sino lo discurso excluyente, nacionalistas extremos, que genera esa migración, que puede generar esa situación. Doctor Jovenel. Bueno, yo creo que parafraseando un poco al amigo Marx, la historia de la humanidad es la historia de la migración. Son fenómenos globales, desde que el Homo Sapiens salió de la primera cueva para buscar la otra cueva, están dando la masa humana, buscando de manera legítima un destino donde pueda brindarle mejores condiciones de vida, su prola y mayores capacidades de supervivencia. Eso es axiomático. El tema está, en el caso dominicano, que suscribo la opinión de los dos colegas que han mencionado, el tema está en cómo la ausencia de mecanismos de regulación, de la aplicación de mecanismos que ya existen para regular esos procesos migratorios, está dando pie a que se construyan discursos que pueden tener efectos colaterales mucho mayores que es lo que pretenden conjurar en principio. De tal suerte que la identidad dominicana se ha construido de la perspectiva de lo anti-haitiano, no de enaltecer lo dominicano. Y ese discurso anti-haitiano, ya lo vimos en el 94, fue un poderoso caldo de cultivo para una crisis casi sistémica del sistema de partidos políticos. Y los mismos actores, reforzados por esos fantasmas que recorren Europa, que recorren Norteamérica, en las posiciones de poder de esos respectivos países, están diciendo presente Nueva Mesa. Y la migración de esa perspectiva, si no es debidamente regulada, puede brindar condiciones para que sucedan procesos de lamentarse. Bueno, esa frase debidamente regulada es lo que está en el tapete de la discusión. Y la realidad es que, si bien en algún momento dado, y sigue siéndolo en cierta medida, la inmigración es útil para la economía, porque no solamente ya ha desplazado, ya ha producido un fenómeno de desplazamiento de mano de obra, sino que ya los dominicanos no están preparados para cierto tipo de actividad, ¿no? Y eso suple, esa mano de obra suple una ausencia. Pero el problema que plantea mucha gente es que la inmigración ilegal ha desbordado la capacidad de la economía y de la sociedad dominicana para absorberla. Y eso parece tener lógica, porque se habla ya de dos millones de ilegales en el territorio dominicano. Eso es un cuento histórico, Miguel. En primer lugar, la absorción productiva de la mano de obra inmigrante es un hecho. Los datos indican que apenas un 6% de esa población está registrada como desocupada en el momento en que fueron entrevistados. Más o menos es el mismo promedio del desempleo nacional abierto. El problema... Hay todo un debate en torno a la dimensión de la inmigración. Yo lo vería de esta forma. Es indudable que hay una presencia importante de inmigrantes, sobre todo procedentes de Haití, aunque recientemente hay otras corrientes que están cogiendo fuerza. Pero más que un flujo masivo en el sentido de una avalancha de personas, lo que debemos reconocer es que históricamente hay un movimiento secular, si tú quieres, que ha ido creando una verdadera comunidad de residentes de dimensiones hoy día grandes. 400 mil, 500 mil personas es mucha para un país como este. Pero esa cifra parece subestimada. No creo. El único estudio que yo conozco de peso serio, que es el de Naciones Unidas, estimó hace 5 años unos 400 y tantos mil. No creo que hoy haya variado mucho. Pero el punto es que más que envolverse en esa cifra, es la dinámica de esa migración. Hay un gran flujo permanente de movimiento. Parece que anualmente, los datos indican, entra a este país entre 25 mil, 20, 25 mil migrantes indianos. Eso es importante. Pero también salen. Y el balance es ese crecimiento lento a la manera en que crecía la geopolítica soviética, que una vez dominado un territorio, nunca se iba a vivir. Bueno, pero la verdad es que hay una influencia en términos culturales, y son dos sociedades muy distintas, una de las otras. Pero ese es ya otro problema, Miguel. Es decir, el idioma, la religión, la costumbre, la gastronomía. Mi lectura de los datos, aunque no tengo evidencia estadística, pero mi lectura de todas las... Yo suelo utilizar un método con los datos estadísticos. Yo veo todas las fuentes. Todas las fuentes posibles. No me detengo a una fuente. O sea, lo que yo incluso recomiendo en mis ejercicios sociológicos y políticos. Y me dice que anda por el doble de lo que está diciendo Alfredo. O sea, realmente yo creo que es muy difícil que baje de 700 mil, e incluso que va subiendo hacia buscar cifras más amplias. Pienso que anda por ahí. Repito, no me estoy fundamentando en una encuesta, en una interpretación, ni en los datos, sino en mi lectura, en mi interpretación. Pero además, incluso creo que cuando 25, 30 mil, en un flujo de un año, yo puedo decir, y tengo algunas evidencias de ello, que los flujos entre diciembre, enero, y flujos en momentos fronterizos que se dan olas hacia acá adentro... De diciembre pasado, ¿no? Se dan olas hacia adentro, y a veces se dan olas hacia afuera. O sea, hay tianos saliendo, y hay tianos entrando. Anda por los números que hizo el frago que se mueve en el año. Además, hay un factor, y es el terremoto del 2010. A eso iba. Y eso, evidentemente, generó un flujo, que incluso entiendo que algunos datos han hablado de por lo menos entre 200 mil o algo más que 200 mil personas se movieron ese flujo. El director de migración de entonces, el vicealmirante Párez Pérez, Cifrido Párez Pérez, dijo que en los meses siguientes, o en la semana siguiente, al terremoto del 2010, ingresaron al país 200 mil personas procedentes del vecino Estado. Si usted le pregunta un registro contabilizado, regulado, probablemente ni se creería él mismo lo tiene. Pero al margen de eso, estoy de acuerdo con el profesor, en que la economía lo ha estado asimilando. Y un reflejo de que lo asimila es el hecho de la baja proporción de extranjeros desempleados en el país. Y evidentemente, eso sí se puede contactar, incluso mucho más fácil que medir toda la masa en general. Yo pienso que la responsabilidad interna es muy grande. La falta de ejercicio de autoridad democrática. Porque esto sí que hay que manejarlo de manera democrática. Y para eso, el recurso de las leyes son imprescindibles. Y eso es lo que se ha tratado de hacer. Ahora, ¿no necesitamos más control en la frontera? Claro que sí. Aquí hay dos problemas que aparecen en esto. Un problema institucional del Estado y un problema económico. Mientras el Estado no tenga la capacidad institucional organizada para obligar al empresariado a un manejo racional de la inmigración, siempre habrá el riesgo que ustedes están argumentando. Número dos, mientras la economía no se modernice, mientras la productividad del trabajador sea baja, siempre habrá la preferencia a la manobra barata. Eso es un hecho. No, estoy completamente de acuerdo. Y señalando, con relación a si la economía puede o no absorber, si fueran dos millones, espírrica la cantidad de personas vinculadas a la nacionalidad haitiana a temas de violencia, por ejemplo. Si no hubieran estado absorbidos a nivel del mercado, tendrían que buscar de alguna forma poder expresar cómo poder adquirir bienes y servicios. Y eso se correlaciona. Pero lo preocupante es que en pleno 2018 estemos pensando cuál es el número, porque eso demuestra realmente el nivel de importancia que se le ha dado. Que en pleno 2018 estamos hablando de si es una encuesta que hizo el UNPA, o que si es una con la ONE, o si es la que va a salir ahora, o el censo. No tenemos un número. Nunca hemos tenido una estadística, porque la poca transparencia en torno al tema es parte de los mecanismos de la instrumentalización de ese segmento laboral inmigratorio. Y yo creo que ciertamente la economía está absorbiendo, porque no solamente por lo que señalan los colegas, sino también porque, bueno, estamos hablando de expandir la producción de cacao, estamos hablando de expandir la producción de café, estamos hablando de producir, garantizar la sostenibilidad agroalimentaria ahora con este nuevo reglamento que publicaron. Entonces yo te pregunto, ¿y quiénes son en el campo los que hacen ese trabajo? Yo creo que el gran problema ha sido la visibilidad propia incluso de la era digital que estamos viviendo. Salir de los bateyes, que es un ejercicio de democracia, es salir del gueto, es ir a la ciudad, salir de los bateyes, ingresar a la ciudad, todo el mundo visible por las avenidas, eso ha dimensionado una presencia que quizás entra en el campo de la especulación, porque no tenemos una línea de base seria, y la única que tenemos, dicen que son menos de 500 mil personas. Entonces cualquiera que sea contestatario a esa cifra, está invitado a construir una nueva cifra a partir de una rigurosidad científica. No, pero me parece que, porque es un problema muy lejos, que viene de muy lejos, yo estoy absolutamente convencido de que esas cifras son ridículas en comparación con la dimensión del problema. Mira Miguel, yo ahí pienso lo siguiente, aquí se enfrentan dos formas de generar un conocimiento útil para la sociedad. Ahora, todos nosotros tenemos la forma de producir un conocimiento del mundo en nuestra vida diaria, a partir de nuestras experiencias individuales y subjetivas. La ciencia lo hace de otra forma. Lo único que la encuesta está haciendo es que fueron a 70 mil hogares seleccionados con un método estadístico probabilístico. Entrevistaron a 25 mil personas e hicieron esas estimaciones. Yo confío más en esas estimaciones que mi percepción personal. Eso es valido. Yo ahí me enquejo en los recuércitos. Entonces, ese es el punto Miguel. Todas nuestras experiencias puede que avalen tu argumento. No, yo no estoy argumentando nada, yo estoy preguntando. No, es decir, tenemos una percepción como gente de la clase media, que nos movemos en un entorno determinado de vida urbana. Cuadrantes. Vemos, bueno, hay un cierto peso visible de inmigrantes. Eso es una cosa muy diferente a la realidad global de ese fenómeno en el país. Pero la verdad es que, como nunca antes, el tema de la inmigración ilegal ha estado ocupando la atención de la sociedad dominicana.